La gente que nos está viendo por televisión, por nuestras redes sociales y escucharán este programa por radio, este aplauso de palabras de vida eterna. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4. Lea conmigo esto que dice, y cuando Salomón era ya viejo. Digan todos conmigo, cuidado con los viejos, muchachos aprovechen, aprovechen jóvenes, cuidado con los viejos. Pero, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, Dios mío. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sabe usted qué pasaría si se debilita su fe? ¿Cuántos están claros que al venir a la casa de Dios estamos como cuando usted va con su auto a la gasolinera a llenarlo de combustible? O levante su mano y diga, estoy llenándome de combustible de fe para levantarme y echar hacia adelante, amado. Cada vez que vienes a la casa de Dios, te está llenando del combustible de la fe. Fue triste para mí en estos días, recibir la noticia de un doctor de quien he aprendido mucho. Y que en toda esta pandemia he desarrollado un montón en cuanto a saber cómo funciona mi cuerpo, qué cosas debo dejar de comer, cómo debo pensar que voy a comer mañana para no ir hambriento como una fiera y llenarme de cualquier cosa. Y pocas veces había visto un médico tan sabio para transmitir y enseñar a través de las redes con palabras sencillas que el hombre puede entender, porque los médicos y las enfermeras tienen otro lenguaje. Y usted, el médico, te garabatea todo y cuando te habla, tú le dices, doctor, ¿qué tiene? Usted tiene no sé qué, no sé qué, no sé qué, y tú quedas más perdido, no sabes qué es, hermano. Nada más esa palabra triglicérido, es una palabra que yo pasé casi ocho meses para aprender y todavía no la pronuncio bien. Todo para decir que se te van a tapar las venas y te vas a morir, si no dejas de comer grasa mala. Y nos enteramos, se enteró mi esposa, que este doctor había fallecido, dejando una red impresionante de millones de seguidores. Pero lo triste es que entre todas las investigaciones, este doctor cayó de un piso noveno y mientras investiga si fue que lo tiraron, si fue que lo asesinaron, escuché a su esposa en una entrevista decir que venía deprimido en estos días de cuarentena y que tenía varios días que no hablaba, no conversaba y que ella descartaba prácticamente. La policía cerró la investigación dando prácticamente de que el hombre se había quitado la vida. Fue duro para mí, digo esto con dolor, la verdad digo esto con dolor, porque lo que enseñaba era la verdad. O sea, enseñaba tan claro que tú no podías refutar esas verdades y que cuando por lo menos tú pasas sin tomar jugo, sin tomar soda y solo tomas agua, tú sientes la diferencia en tu cuerpo. Pero este hombre también era especialista en manejar las emociones, era especialista en liberarte del estrés. ¿Cómo se va a deprimir? La pregunta. Aunque eso todavía sigue en investigaciones, lo que sí caía a la conclusión es algo, amado. El hombre puede ser muy profesional en conocer todos los subfuncionamientos del cuerpo, pero si el hombre no está claro de que no solo somos materia, de que no solo somos alimento, de que no solo funciona el metabolismo, sino que somos espíritu. Y si el hombre que aprende a manejar todas las cosas del cuerpo no aprende que lo de Dios que te puso adentro de ti es el espíritu. Y si no tienes el espíritu, te puedes quedar sin fuerza en un momento crítico para enfrentar y levantarte y seguir adelante. Qué importante es la fe. La gente que tiene fe fortalece su espíritu y las cosas más difíciles no lo pueden enterrar, hermano. Impresionante eso. Un profesional puede saber cómo funciona el cuerpo, cómo desestresarse, cómo la mente funciona, pero si no tiene fe y si no tiene la Biblia, si no tiene la palabra de Dios, si no tiene el Espíritu Santo, llega el punto en que se puede quitar la vida. Ahora escuche esto, amado. La fe es como la defensa del cuerpo para los males de las tinieblas en esta vida. Así como el sistema inmune te ayuda, un sistema inmune fortalecido es el primero que ataca las enfermedades. Alejandrito le dio el COVID. Dos días solamente, hermano. Defensas buenas. Cuerpo fortalecido. Entonces el sistema inmune es la primera cura del cuerpo, la tenemos nosotros. Si los seres humanos entendiéramos que las farmacéuticas no tienen la mayor intención de curarte, sino de hacer negocio y vender medicamento, y que todas las enfermedades prolongadas son un gran negocio para la farmacéutica. Y si usted entendiera que la verdadera medicina es aprender a alimentarse y a cuidarse usted mismo, como tendríamos gente con más recursos y no hubiese muerto menos gente en esta pandemia. Pero es que no sabemos que cuidar mi salud es aprender a cuidar y a comer bien. Así como tenemos el sistema inmune decaído cuando se debilita la fe, tenemos el sistema inmune espiritual decaído. Y esta pandemia ha sido especialista en debilitar la fe de la gente, amado. Esta cuarentena y este cierre de la iglesia ha sido una cosa usada por el enemigo para debilitar la fe de los creyentes. Pero estoy aquí para darte una palabra. El Espíritu Santo está presto para llenarte como tú cuando llegas a la bomba de gasolina y llenas tu carro de combustible. El que ha llegado a esta casa y ve esta transmisión, te quiero decir, recibe fe. Porque la fe te fortalece el sistema inmune espiritual para no dejarte enredar por el diablo. Y hermano, una persona débil en su fe es capaz de hacer cualquier cosa. Dice la Biblia, cuando Salomón era viejo, ¿de quién está hablando la Biblia? Está hablando del hombre que Dios le dijo, pide lo que quieras que haga contigo. Está hablando del hombre que Dios lo dotó de mayor sabiduría en el planeta. Está hablando del hombre de mayor prosperidad. El hombre de una gracia. El hombre que dio mil holocaustos en una ocasión. Pero dice la Biblia, cuando ya era viejo, lea los textualmente, pero cuando Salomón era viejo, sus mujeres, escucha que no dice su esposa. Los hombres levanten su mano. Supiera de cuánta locura te guarda tener una esposa. No quiere que te regañe tu mujer, dale gracias a Dios que hay alguien que te regañe. A mí me regañan y soy feliz. Y me quedo, total me ordenaron de apóstol. Yo le doy un ejemplo a usted de estar sujeto. ¿Por qué, amado? Porque cuando el hombre se enreda en varias mujeres, va a sufrir calamidades. Y la mujer tiene una alta influencia en la vida del hombre. No fue el diablo que hizo que el hombre comiera del fruto. Fue la mujer que agarró del fruto y le dijo, mira, ve, yo comí, tú tienes que comer algo. La mujer domina en cierta forma con su influencia al hombre. Y el diablo lo sabe. Tú déjate la droga, déjate la cocaína. Enamórate de una loca por ahí y quedas de nuevo en la cocaína. Porque cuando el diablo no sabe cómo llevarte a tu viejo vicio, te enreda como una mujer. Hoy en día hay hombres solteros que me dicen que estoy andando con una hembra que conocí, pastor, que como yo no tengo nada. Siga, siga. Siga. Porque la Biblia dice que usted ha diseñado para una esposa, no para andar con mujeres. Mujer, dígale a su marido, te hace bien estar aquí al lado mío. Y te dice, gracias. Dame un garnatón cuando vea que estoy por ahí enredado en alguna falda. Chancletéame. Porque es mejor a veces un chancletazo que quedar como quedó Salomón. Porque dice que Salomón amó varias, muchas mujeres. Salomón amó muchas mujeres de Moabita. Toda clase de Filistea. Y cuando era viejo, tres cosas te voy a decir cuando somos viejos. O le voy a decir, tres cosas. Cuando somos viejos, hay un problema. Hemos adquirido tanta experiencia en nuestro vivir que ya creemos que no la sabemos, Jaime. Cuando llegamos a viejo, no queremos que nadie nos diga nada. Uno. Creemos que ya sabemos vivir la vida. Dos. Y si tenemos dinero, somos viejos peligrosos. Y con fama. ¿Ustedes se imaginan lo que tenía Salomón? Sabiduría. Vejez. Fama y dinero. Y autoridad. Mandato. Las cinco cosas que les gustan a las mujeres. Las mujeres no les gustan a los viejos. Quítese eso en la cabeza. A ella le gusta la plata de los viejos, la influencia de los viejos, el poder de los viejos. Tiene un viejito y llegó que le habían quitado toda la plata de la jubilación y decía, es que tengo una muchacha que le gustan los viejos con plata. Y el hermano le dijo, hermano mío, no le gustan los viejos con plata, le gusta la plata de los viejos. Y dice que cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Cuando se debilita tu fe, vas a creer lo que no es correcto. Cuando se debilita tu fe, lo que te dice, tú lo dejas llevar al corazón. Pero cuando tienes una fe fortalecida, tú le cierras las puertas a las cosas que no vienen de Dios porque tienes el discernimiento claro de saber qué vas a dejar llegar a tu corazón. Esas mujeres hablaron a Salomón y lo convencieron. Yo no quiero pensar cómo sería Salomón adorando a Baal ahora, pues. Llevándole ofrenda a los dioses paganos. Inclinaron su corazón a Dios es pagano. A lo que no era correcto. Si su fe se debilita, no importa cuánta experiencia usted tenga, amado, la fe es la única que te da temor de Jehová para apartarte del mal y guardarte viviendo en su Palabra. Y es de esto. Cuando la fe se debilita, recibes consejo perverso de gente de las tinieblas. Cuando la fe se debilita, crees lo que no debes creer. Cuando la fe se debilita, te hablan mal de tu Dios que te salvó y tú dices, es verdad. En estos días de cuarentena me llamó alguien y me dio fuego. Pastor, le hablo yo. Tenía mi teléfono. ¿Qué pasó? Dice. Yo no sé si Dios existe. Este man está como Rafael Aguirre en los tiempos que se echaba los tragos. ¿Qué pasó, hermano? Esta cuarentena, ¿por qué Dios no para esto? La verdad, yo creo que esta es una fábula. Estaba borracho. Es que la gente cuando se debilita en la fe empieza a creer lo que no es, hermano. Ya no creen Dios, no saben si Dios existe, pero el guaro sí existe y estás borracho. Cuando usted se debilita en la fe, le hablan mal de su iglesia y te dice, yo creo que es verdad. Cuando usted se debilita en la fe, le hablan mal de la red A y usted dice, es cierto. Ese marco es un nazi, un alma, hermano. Un alma de Dios. Cuando usted se debilita en su fe, le hablan mal de su pastora y usted dice, yo creo que es verdad. Pero cuando una esposa se debilita en su fe, alguien le dice, por allá había tu marido con una chola y ella que sabe que a Betancur nunca le gustaron las cholas, le gustaron las morenas. Pero como está débil, capaz que ahora hasta de una cucaracha se enamora este negro ahora. A veces nosotros venimos a la casa de Dios y no sabemos de cuánto valor es recibir la palabra porque nos fortalece nuestra vida espiritual para luchar contra las tentaciones a diario que vivimos. Y usted cuando está en esta casa, levante su mano los que están afuera por acá y los que están conectados está recibiendo fuerza, dinamita, explosivo de fe para combatir al diablo y sus tentaciones. Ahora, ¿qué debilita mi fe? Segundo principio, diga, ¿qué debilita mi fe? Dígalo conmigo. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Allá en el interior nos decían pare la oreja. Algo que no más hacen los caballos. Los caballos cuando van hacen así. Yo le quiero decirle a ustedes con cariño pare la oreja. Cuando usted va a recibir la palabra debe prestar toda la atención. Pero la palabra tiene algo más. No solo necesita tu atención sino un corazón sensible a la voz de Dios. Quiere ver gente pobre espiritualmente vienen a la iglesia pero están chateando están pensando en 20 mil cosas. Tiene que ir siete veces al baño. Es el diablo para robarte la palabra para que tú salgas sin fe y vas a la iglesia pero no tienes fe pero cuando tú te sientas y tú dices háblame Jehová de los ejércitos va a hablar mi pastor yo voy a recibir esa palabra. Tú recibes fortaleza y recibes fe por la palabra. ¿Qué debilita mi fe? No recibir la palabra. Si algo fortalece tu fe es oír recibir la palabra con espíritu sensible pero debilita la fe no recibir la palabra. Un pueblo que se queda sin adorar a Dios sin estar en este ambiente hermano. Una cosa usted escucha la palabra ahí solito y otra cuando usted está con el pueblo de Dios levantando su mano glorificando a Cristo esto es otra cosa el Espíritu de Dios llena la casa llena tu vida y se siente el ambiente espiritual ¿sí o no hermano? Por eso es que adorar a Dios es completo en la casa de Dios. Se lo expliqué así porque estoy entre muchos que eran borrachos y saben de esto. Pero fíjense algo la Biblia no solo se escucha la Biblia se recibe y la palabra cuando usted no la recibe se debilita sencillo ¿qué debilita tu fe? No recibir la palabra con un corazón sensible y un espíritu para que se introduzca esa palabra y cambie tu vida eso debilita tu fe el cierre de la iglesia ha debilitado la fe de mucha gente por eso se encuentra gente que uno dice pero como si este no está un ciervito como que está de nuevo fumando pero es que se le debilitó la fe y cuando usted se le debilita la fe hermano el enemigo va a barrer contigo no tiene usted la idea del valor que es fortalecerse en la fe ahora fíjese debilita la fe no recibir la palabra con el espíritu correcto o levante su mar y diga háblame Dios esta es la palabra del Señor reciba la fe con amor con corazón sencillo hermano sin perjuicio si porque el otro problema es que hay gente que sabe mucho y cuando se sienta yo voy a analizar para ver si esa palabra es la palabra que yo necesitaba diga conmigo la palabra llega a mi corazón por eso usted encuentra que la gente ha perdido la fe porque muchos no han entrado en el desafío de reabrir su grupo de ir a la iglesia de congregarse porque han perdido la fe la gente hoy lo dijo la pastora Yamile la gente está creyendo más en el virus que en lo que dice la Biblia el mismo ministro de salud dijo que estamos en una decadencia del contagio maravillosa y que debemos seguirnos cuidando un aplauso fuerte al rey debemos seguirnos cuidando por este este COVID ya hermano ya pero fíjese esto sus discípulos no vienen a la iglesia porque están esperando y están siendo prudentes para venir a la casa de Dios pero mira los estados están en la playa y en estos días lo comprobé alguien le dije no te he visto por la iglesia no lo que pasa es que estoy esperando así como que me vacunen o que ya no haya nadie con COVID para ir a la casa pero yo voy yo voy mírale el teléfono el domingo estaba en la playa y no con con traje largo no la mujer levanta la mano si usted sale en su barriada en bikini que le dice la gente que usted es mensa loca si o no si usted sale en su barriada en bikini y no hablando de hilo no porque eso ya es otra cosa exagerada si no en bikini si usted sale en bikini en su barriada le echan la policía porque se ponchó ah pero si usted llega a la playa usted cree que tiene la libertad de sacar lo suyo también está loca las hijas de Dios aunque estén en la playa en la piscina tienen pudor tienen cuidado yo una vez en un hotel teníamos bañado en la piscina y que nadie se podía bañar en pantalón corto había que ir en bikini había que ir pues los hoteles tienen sus reglas nosotros también tenemos nuestras reglas cuantos aplauden fuerte a Cristo amado ah pero es que porque hayan que ir a la playa no es problema que ir al cojo y no es problema porque se les decayó la fe y la carne si quiere y la carne se complace pero cuando tu fe está fortalecida el Espíritu quiere y el Espíritu tú lo complaces en llenarte más de fe y por eso venimos a la casa de Dios hay una foto Alexito no sé si la tienen miren la foto que dice fuiste al templo fuiste al culto hoy y miren lo que dice no es seguro todavía pero ¿a dónde está? en la playa reglétale ahí fuiste al culto hoy y dice no no es seguro todavía por allá estaba en la playa no es seguro venir a la iglesia porque se debilitó la fe pero la gente que está aquí le quiero decir amado lo felicito porque al que no viene se lo está perdiendo recibe fe levanta tu mano recibe fortaleza en tu fe amado ¿qué otra cosa debilita tu fe? es triste lo que voy a decirles pero debilita tu fe la plata la plata debilita la fe cuando la persona no tiene madurez y te dice la plata si la plata la plata es un Dios que compite con la fe yo he visto en 38 años que la gente llega a la iglesia son fieles a Dios no todos porque tengo que sacar la mano por alguna gente que se mantiene fiel la gente fiel a Dios hasta que logran prosperar cuando prosperan algunos la mayoría lamentablemente se distancian de Dios y de la iglesia usted que tiene a ese hombre al lado dele gracias a Dios que tiene un esposo pero no piense que es casualidad que todavía anda limpio ese mismo hombre que tú tienes a tu lado con plata es peligroso algunos no saben porque todavía Dios no le ha soltado la bendición eche raíces sólidas en su fe y verá que a Dios le dará igual darle plata prosperarlo bendecirlo pero cuando hay gente peligrosa que lo primero que se le mete cuando tiene dinero pensar que ya no necesita a Dios que la plata le va a resolver el problema Dios lo tiene que cargar bien así del pan diario de cada día porque la plata pone enferma a la gente la plata dice que la palabra que cayó entre espinos representa los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas mira un hombre con un buen carrito y con un cheque seguro ya no quiere la pobre mujer que ha estado 20 años con él todos somos hijos de Dios redimidos salvados pero hay promesas que van a llegar solo a la gente que alcanza madurez hablamos ante los que han alcanzado madurez yo quiero decirte algo tú estás preparándote para algo grande mujer de Dios pasarás y tú misma te sorprenderás de lo que Dios va a hacer contigo si acabó el tiempo de la escasez si fortaleces tu fe Dios te levanta y no tiene problema de darte cosas porque la fe te ayuda a mantenerte en el nivel que Dios quiere tenga mucho o tenga poco dice Pablo sé vivir cualquiera sea mi condición con una fe fortalecida nunca vas a caer en pecado ni cometer los errores en los que muchos han caído estas son palabras de vida eterna para usted ¡Gracias!